Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema de patillas. Y bueno, no realicé los cortes completos porque solamente quise enfocarme en las patillas, ¿ok? Y bueno, esto es lo normal que realizamos, pasamos la máquina, me da dependiendo el número del peine guía que quiera el cliente o el sugerido, ¿ok? Esta es la manera más cotidiana que utilizamos. Después de eso, pues pasamos la máquina patillera y delineamos, pero yo sugiero que inclinen un poquito la máquina en vez de recto, pero ya va al gusto. Hacen el cabellito para atrás para quitar el sobrante, así con el peine y pasamos la máquina patillera, ¿ok? Checamos que haya quedado bien y, bueno, quitamos excesos y este es el resultado. Bueno, aquí en esta patilla también es igual que la anterior, se realizó lo mismo, cuadrada con la máquina, nada más que es otro tipo de cabello, pero es el mismo proceso, luce bien en cualquier tipo de cabello este tipo de patillas, pero esto es lo que recomiendo, que inclinen un poco la maquinita, no que quede tan recto, ¿ok? Así como está en el peine un poco inclinado, porque pienso que se ve mejor, pero ya es al gusto si lo quieren hacer recto, recto adelante, pero si quieren llevar un poco de inclinación, pues yo lo hago así y pues me da buenos resultados. Rasura al cliente bien para que quede más presentable y, bueno, este es el resultado. Ahora, aquí vamos a hacer la patilla con pura tijera, ¿ok? Bueno, vamos a utilizar también la máquina patillebra, pero nada más para rectificar. Aquí humedecemos bien el cabellito y pasamos el peine de esta manera, inclinándolo y deslizando la tijera y el peine. Hacemos el cabellito hacia la oreja y cortamos el contorno, pues para que luzca más, ¿verdad? Y, bueno, las patillas van dependiendo a la altura que quiera el cliente o lo sugerido. Pueden ir al inicio de la oreja, a mitad de oreja o largas hasta donde termina la oreja, ya es al gusto del cliente, ¿ok? Aquí rectificamos con la máquina patillera y este es el resultado que tenemos. Ahora, aquí, esta patilla, solamente el cliente la quiso desvanecida esta parte, nada más. Lo mismo vas a pasar el número sugerido o el que te pida el cliente y listo. Aquí nada más vamos a delinear esta partecita, que es lo que quiere el cliente y nada más. Así hay muchos clientes que te van a pedir, nada más desvaneceme y no cortes ni barba ni cabello. Y así nos queda. Bueno, ya que hicimos el corte aquí con, ya sea con tijera o máquina, en este caso vamos a hacer la tipo bota, la patilla. Son, por lo regular, largas y más o menos a la altura de aquí de la oreja. Y lo vamos a hacer, no derecho, sino un poco inclinada a la máquina. Y ya quitamos todo el exceso. Esta parte que queda así también como tipo botita, aquí la puntita, no que quede en recto. Y listo, esto sería una patilla en bota. Y ya si gustan rasurar, adelante. Y bueno, para este tipo de patilla en bota sí necesitas ser el cliente velludo para que se le pueda realizar bien la forma de esta patilla que es, como decimos, en bota. Y bueno, cuéntame qué patilla te gustó más, cómo la realizas más, qué forma o a qué altura la realizas. Y bueno, cualquier cosa o sugerencia, estamos a la orden. Nos vemos pronto, que estén bien. Hasta luego y bendiciones.